Bueno, se hizo la junta, se presentaron los documentos, estudios, los antecedentes, yo observé, leí, examiné la pericia que le había hecho el doctor Bravo, la primer pericia, donde él constataba que tenía un cuadro de hipertensión arterial y que recomendaba alojamiento en un lugar sin estrés y sin humo, cosa que me parece bien porque el señor tiene antecedentes de haber tenido COVID y bueno, para nadie un ambiente con humo es favorable, es cierto, y menos para una persona que sufrió un problema pulmonar. Bueno, yo considero que en una cárcel, en una alcaidía o en una penitenciaría, primero en todo que humo no es una caldera, no es una carbonería, etc. Y estrés, bueno, estrés, cualquiera tiene estrés estando encerrado, o sea que no hay motivo para no estar detenido, ¿cierto? O sea, pero de todas formas el informe forense observa eso, pero no dice en ningún momento que no puede estar detenido en una cárcel, en un calabozo, en una alcaidía. Bueno, y ahora en la evaluación segunda se discutió luego que se retiró el imputado la situación de salud y bueno, no cambió mucho, no cambió mucho. O sea que, bueno, yo hice mi informe por separado, bueno, el doctor Martín hará el suyo por separado o no, y yo lo he presentado el día 9 de este mes al sistema, presentó mi abogada al sistema SIGI, y me comunica que todavía no han presentado ellos. El resultado del mío es que, bueno, que sí, que tiene varias patologías que no son importantes. Es una persona joven, con estado atlético, tiene un cuadro de hipertensión leve a moderada, trataba con un comprimido bloqueante de calcio, vasodilatador, que tranquilamente lo puede cumplir en cualquier ambiente, ¿cierto? No sé, más no sé del tema, pero ese es mi informe. Y creo no estar errado, porque no veo cuál es el motivo, con ese concepto nadie estaría detenido en un calabozo o una alcaidía. Hay personas que toman 3, 4 remedios por un cuadro hipertensivo, y aparte, los motivos generalmente de detención domiciliaria son bastante estrictos, ¿cierto? Una persona muy longeva, enfermedades incurables, que no tienen respuesta al tratamiento, o enfermedades terminales como cáncer, enfermedades de colágeno, etc. O sea, en este caso no coincide con eso, nada que ver.